Nadie aquí está sorprendido de que las y los legisladores de Morena suban o presenten en tribuna y digan que aprueban dictámenes históricos en beneficio de la nación, que desafortunadamente terminan siendo dictámenes históricos para destruir instituciones, para centralizar y controlar todo, para destruir la democracia, para atentar contra la división de poderes, para incumplir acuerdos y tratados internacionales, para dañar a las familias mexicanas. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Qué gran gusto poder saludarles en otro video más de Beto Alfa Noticias. Comenzamos con el video del día de hoy. Beto Alfa Noticias Trabajo, en casita, en donde quiera que usted se encuentre. Cuídense mucho y comenzamos con el tema tan importante del día de hoy, señoras y señores. Porque, ¿qué creen? Morena, sus diputados, senadores, le siguen dando en la madre a nuestro país. Y en esta ocasión se trata sobre la nueva reforma de hidrocarburos y energéticos en nuestro país, que se llevó a cabo este fin de semana en el Senado de la República. Y nuevamente, señores, aprueban otra tontería más los de Morena, para darle en toda la torre al comercio, al mercado nacional y que los contratos de las empresas de gobierno se vuelvan un monopolio entre ellos mismos. Así de ratas son los de Morena. Pero antes de continuar, te recuerdo, dale me gusta a este gran video para que esta información llegue a más personas y se den cuenta de la realidad. Y como les estaba comentando, queridísimos amigos, este fin de semana se aprobó otra reforma de hidrocarburos, etc. Un retroceso como jamás se había visto en los últimos 30 años, señores. Hoy, este gobierno de López Obrador permite que el gobierno lleve a cabo un monopolio en las empresas de gobierno. Y esto significa alejar el comercio nacional e internacional, el libre mercado en nuestro país. Y con esto, obviamente, más desempleo, más pobreza, más inflación, más caída en la economía de nuestro país y más afectados los mexicanos, señores. Y por ello es que uno de los pocos senadores que levantaron la voz en contra de esta estupidez del gobierno de Morena y de López Obrador, por supuesto, levantó la voz de una forma muy energética en contra de la desgracia del México hoy que es Morena y partidos aliados. Y vean de la forma en que confronta de frente en vivo a los senadores de Morena, quienes votaron a favor de esta estupidez humana de su gobierno de López Obrador. Y me refiero a la senadora Alejandra Reynosa del PAN, quien le da con todo a los senadores, le dice sus verdades en la cara a estos sátrapas que solamente están llevando a México a una dictadura, a un monopolio, a la quiebra histórica de nuestro país. Los dejo con este gran discurso. Por favor, quédate a verlo completo porque es muy importante. Vamos con el video. Gracias, presidente. Con su permiso. Nadie aquí está sorprendido que las y los senadores de Morena repitan las 80 mentiras en promedio que se dicen en las mañaneras. Hace unos minutos, una senadora de Morena dijo que no ha subido la gasolina. Infórmenle que en un año subió el 30%. También dijo que el gas no ha subido. Díganle que ha subido el 42%. Que la luz no ha subido. Lleva el 12% de incremento y además, dicho por las CFE, se espera un 3.5 más de manera paulatina. Seguirá subiendo. Que no han subido los precios. Que le pregunte a las y los mexicanos que no son legisladores de Morena si la tortilla les cuesta igual. Que le pregunten si acaso no ha subido el kilo de jitomate, el kilo de frijol. Que le pregunten a las familias mexicanas si no ha subido el kilo de arroz. Es más, imagínense que legisladores de Morena dicen que en Salamanca no hay contaminación provocada por Pemex. Nadie aquí está sorprendido de que las y los legisladores de Morena suban o presenten en tribuna y digan que aprueban dictámenes históricos en beneficio de la nación. Que desafortunadamente terminan siendo dictámenes históricos para destruir instituciones, para centralizar y controlar todo, para destruir la democracia, para atentar contra la división de poderes, para incumplir acuerdos y tratados internacionales, para dañar a las familias mexicanas. Nadie aquí está sorprendido de que las y los senadores de Morena violen la constitución un día y el otro también. Nadie aquí está sorprendido de que las y los senadores de Morena no sean capaces de aceptar, debatir y discutir las reservas que se presentan por los diferentes grupos parlamentarios. Es más, nadie está sorprendido de que las y los senadores de Morena no pongan atención en la sesión porque aunque se retira una reserva, votan porque no se discuta lo que ni siquiera existe. Pero como legisladores, nuestra responsabilidad es alzar la voz, advertir lo que están haciendo mal y representar con dignidad a quienes ustedes no dejan de traicionar, a las y los mexicanos. Por eso quiero presentar tres reservas referentes a los artículos 53, 57 y 59 bis de la ley de hidrocarburos y que no son ficticias como las de Morena. La propuesta contenida en el dictamen plantea modificar el artículo 59 el principio de la afirmativa ficta por el de negativa ficta. La pregunta es por qué Morena no quiere que trabajen los funcionarios, por qué Morena no quiere que se analice caso por caso y prefieren dejarlos en el cajón para que en automático sea negativo. Eso ya lo han dicho muchos senadores y senadoras de diferentes fracciones parlamentarias. Un total retroceso. Referente a las solicitudes de cesión de permisos, es de suma importancia que sean resueltos con prontitud. Lo que se debiera poner son plazos que se resuelvan, pero no negativa ficta. La modificación al artículo 57 de la ley agrega el supuesto de suspensión a los ya contemplados de ocupación temporal y de intervención, como una nueva facultad que se le da a la autoridad respecto a los permisos que se han otorgado. Cuidado. Fortalecer artificial e ilegítimamente a las empresas del Estado, privilegiándolas respecto de los agentes económicos de la iniciativa privada, vulnera la libre concurrencia y la libre competencia en los mercados. Aguas desincentiva la inversión, viola la Constitución, viola el Tratado de Libre Comercio, tanto el T-MEC, pero también el CPTPP. Privilegiar a Pemex es privilegiar el ente económico que desperdicia el 30% de cada barril, como ya se ha dicho. Por otra parte, también es un peligro inminente cuando establecen que es un peligro inminente para la seguridad nacional. ¿Peligro? Las decisiones que están tomando un simple mayoriteo sin atreverse a debatir cuando menos cada una de las reservas. ¿Cómo me encantaría que los jóvenes pudieran revisar los documentos que Morena reserva y los que pretende debatir? Quítale una S, ponle una O, quítale una T. Hay tanto mal que le hacen que hasta se burlan de los procesos legislativos. Tienen una última oportunidad. Ahora es el momento. Debatamos cada una de las reservas. Díganle de cara y de frente a los mexicanos argumentos de por qué en todo caso estarían en contra de las reservas. Pero debátanlo. Lean. Voten a conciencia. Es cuanto, presidente. Y bueno, mis queridos amigos, ahí lo tienen. Eso fue lo que sucedió en este fin de semana en el Senado. Uno de los pocos senadores que levantaron la voz porque la mayoría, hoy la oposición está dormida. Hoy la oposición no se encuentra. Hoy la mayoría de la oposición ya está vendida y sometida ante esta dictadura socialista de López Obrador. Que día a día nos damos cuenta que sí es un peligro para México y que hoy México está retrocediendo en todos los ámbitos. Es una porquería la forma en que hoy este gobierno que supuestamente quiere seguir en el poder porque a eso le tiran a estar 20, 30 años en el poder. Una dictadura al estilo Venezuela, al estilo Cuba, señores. Y que con facilidad hoy están modificando muchas reformas para darle en la torre al comercio, a los mexicanos y a nuestro país. Si queremos rescatar a México hoy, los diputados, senadores de toda la oposición y que verdaderamente sea oposición, precisamente se deben oponer a estas barbarias que está logrando López Obrador. Debemos unirnos en contra de este gobierno. Y que lo único que hace es convertir día con día a México. En un país sin oportunidades, en un país sin economía, en un país de pobres, en un país del autoritarismo, en un país de una dictadura terrible en México. Bueno, ¿y usted qué opina, querido amigo, de lo que dijo esta valiente senadora Alejandra Reynosa del PAN? Déjanos tu comentario aquí abajo. Ya sabes, exprésate libremente y te recuerdo darle me gusta a este video para que esta información llegue a más personas y más mexicanos se enteren de la realidad. Y si aún no estás suscrito a este canal, pues ¿qué esperas? Hazlo ahora para que no te pierdas ningún video de la información de nuestro país. Muchísimas gracias. ¡Viva la libertad! Hasta la próxima.